Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música. Nosotros contentos, muy contentos, porque hoy es un día precioso para comenzar una mañana digna, para que estemos en esa unidad del amor de Dios Padre. Que nos podamos experimentar la alegría de que soy hijo de Dios. Sí, eres hija de Dios. Sí, ese es un momento muy especial para glorificar a Dios por la jerarquía que nos ha permitido conocer en Jesucristo nuestro Señor, su hijo muy amado. Nos adoptó y nos adoptó como hijos, hijos adoptivos. Tenemos jerarquía muy grande, muy grande. No somos, somos precisamente, soy hijo de Dios. Cuando tenga esa identidad y tenga esa confianza, puede decir con mucha confianza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. Líbranos del mal. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Amén. ¿Cómo están, queridos radientes de este programa de Fiesta en el Cielo? Qué bueno que podamos estar cada uno de nosotros con el corazón, la mente y todo nuestro ser abierto a recibir cada don, cada regalo que el Señor nos da. Porque Él nos ama infinitamente. Él ha dado su vida por cada uno de nosotros. Su amor por nosotros es un amor que es eterno, un amor fiel, un amor compasivo, misericordioso. Ese es nuestro Dios que nos ama y nos ama porque somos sus hijos muy queridos. Nos ama porque somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Así que les saludamos muy cariñosamente a cada uno de ustedes y pedimos que la gracia del Señor permita que sus corazones se abran para recibir lo que el Señor quiere colocarles en cada uno de sus corazones. Él nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Así que podamos abrir nuestro corazón para que el Señor venga hasta cada uno de nosotros. Recordando siempre que Dios respeta nuestra libertad. Por eso tenemos que permitirle a Él y ser sencillos y humildes como para estar dispuestos a recibir todo lo que el Señor nos quiere dar. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa de fiesta en el cielo. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Ni siquiera pensado. Por eso necesitamos tener un pensamiento diferente. ¿Por qué necesitamos tener un pensamiento diferente? Para que nosotros podamos vivir con la jerarquía que tenemos que usarla. Sí, Señor. El credencial más grande que nosotros tenemos es saber que somos hijos de Dios. Somos hijos en el Hijo. Por eso estamos muy contentos de poder vivir precisamente como hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo. Acuérdense que tiene una identidad. No hay otro como usted. No hay otra. No hay otra. No, 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 no. No hay otra como usted. Por eso Dios en su inmenso amor está muy orgulloso de lo que ha diseñado. Esa persona que está escuchando Radio Natividad en este momento. Dios está muy orgulloso de lo que diseñó. Eres una preciosura, Señor. Eres precioso ante mis ojos, dice el Señor. Eres preciosa ante mis ojos. Sí, eso es para ti también. Así que podemos vivir la alegría de Hijo de Dios, con la jerarquía de Hijo de Dios. Soy Hijo de Dios. Hijo de Dios. Por eso nada de Diosito. Porque ese Diosito es muy chiquititico. No, no, no. Tienes que comenzar a proclamar con mucha fuerza la alegría de saber que Padre nuestro, lo que tú aprendiste de niño. Por eso el Señor le dice, hágase como niño y el reino de Dios vendrá a ustedes. Cuando yo tengo el reino de Dios, voy a tener paz, alegría y gozo. Por eso el reino de Dios se establece en mi corazón y tengo seguridad. Porque soy Hijo de Dios. Y cuando viene un mal pensamiento, yo voy a decir, voy a proclamar eso que aprendí de niño. Padre nuestro que estás en el cielo. Y termino diciendo, no me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Líbrame del maligno. Por eso necesito usar esa jerarquía. Dice en el capítulo 8 que me gustaría compartir con ustedes o queríamos compartirlo con ustedes para que podamos vivir en esa dimensión del Espíritu. Dice el capítulo 8 de Romanos. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cómo es que dice ahí? Sí, así dice. Así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Dios, cuando yo tengo experiencias fuertes con Jesucristo, voy a tener una dimensión sobrenatural que me va a hacer entender y comprender. Porque viene en acción la tercera persona divina. Que está en usted, sí, por eso yo no dejo de bautizar a mi niño o a mi niña. No, esa no puede quedarse sin bautizo. Para que tenga ese sello indeleble que garantiza que es hijo de Dios, es hija de Dios. Dice aquí, en el capítulo 8 de Romanos. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu, la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu, y está con mayúscula. La ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho que la ley de Moisés, de Moisés, no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio hijo en condición débil. Dios envió a su propio hijo en condición débil. Como a la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado. Para de esta manera condenar al pecado en esta misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley. Pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil. Sino según el Espíritu. Sino según qué? El Espíritu. Por eso es la vida, vivir la vida en el Espíritu. Es la gracia, el poder de Dios en cada uno de nosotros. Porque sólo el Espíritu es el que mantiene a raya el pecado. Y sólo por el Espíritu Santo nosotros somos introducidos en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús el Señor es la verdad. Él ha dado su vida. ¿Cuál es la verdad que nosotros tenemos que creer? Esa verdad de la salvación que es el don dado por Dios para toda la humanidad. La sangre de Jesucristo es la que paga por nuestra libertad. Y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Es la sangre. La muerte de Jesús vino a traernos a nosotros vida. Y una vida en abundancia. Por eso creer. Tenemos que creerle a Dios. Porque somos muy buenos para creer en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Saber que Él ha venido a traernos a nosotros la libertad, la liberación. Por eso Jesús vino a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. Dice, así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Necesitamos que estar unidos, unidos en unión, en comunión con Cristo Jesús el Señor. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús. Por eso el Señor, el Espíritu Santo, es Señor y dador de vida. Él viene a darnos vida, vida en el Espíritu, vida. La vida de Dios en cada uno de nosotros. Te libró de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer. Por eso no es muchos propósitos y cosas que nosotros queremos hacer. Y leyes y... No, no. Es lo que el Señor realmente ha hecho por nosotros. Dice, porque Dios no ha hecho lo de la ley de Moisés. Si no pudo hacer... La ley de Moisés no pudo hacer. Pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Débiles, frágiles, pecadores. Por eso había en esa época tantas, tantas, tantas leyes justamente. Pero la ley no. Por eso el Señor nos dice que la ley mata más al Espíritu nos da vida. Por eso creer en la obra salvífica, en la obra de Dios. Por eso solo el Espíritu Santo nos introduce a nosotros en la verdad. Para que nosotros caminemos según la verdad, según la verdad de Dios. Dice, Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador. Y como sacrificio por el pecado. Para que de esta manera condenara al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley. Pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil. Sino según el Espíritu. Según el Espíritu. Solo el Espíritu Santo nos da a nosotros la fuerza, el poder, el valor. Para nosotros vivir como tenemos que vivir, como verdaderos y auténticos hijos de Dios. Solo el Espíritu nos da a nosotros ese temor a Dios. Que no es tenerle miedo a Dios, sino amar a Dios. Por eso necesitamos realmente saber qué ha hecho Dios por cada uno de nosotros. Saber quién es Dios para cada uno de nosotros. Porque solo el Espíritu Santo nos va a darnos a nosotros esa gracia de vivir según la manera de Dios. Por eso necesitamos vivir bajo el temor a Dios. Ya les decía, no es miedo a Dios. Sino amar tanto a Dios por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Porque Él es nuestro Padre. Porque somos sus hijos. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. Porque Él nos ama y nos ama con amor eterno. Por eso vivir según el Espíritu. Agradando siempre a Dios. Padre, Creador de todo cuanto hay y cuanto existe. Agradándolo para que nosotros, cada uno de nosotros siendo agradables a Dios. Nosotros podamos vivir justamente en la paz. Que solo el Señor nos sabe dar a cada uno de nuestros corazones. ¿Tú sabes cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. ¿Qué le van a pagar a usted por el pecado? La muerte. Que cuando dejas que su mente se vaya por ahí, por esos pensamientos horribles de miedo y todo eso. Ahí está. No estás en sintonía del Espíritu. No puedes entender lo que el Señor quiere para ti. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas. Pero los que viven conforme al Espíritu, con mayúscula, se preocupan por las cosas del Espíritu. Con mayúscula, ¿no? Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Por eso el pago del pecado es muerte. Pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice aquí, y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Lleva a la vida y a la paz. Por eso nuestro consejo es cuídese, por favor, de no contristar al Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Dios está en ti. El Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu Santo se quedó en la iglesia. Sí, Señor. ¿Y quién es iglesia? Yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Como el canto que dice, yo soy iglesia, tú eres iglesia. O sea, somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Pero los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas. Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios. Porque ni quieren, ni pueden, ni quieren, ni pueden someterse a su ley. Por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones. Sino según el Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Eso es muy importante que nosotros podamos creer realmente que el Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros está el Espíritu Santo. Recordemos que el Señor les dio a los discípulos. Ese día comprenderán. Ese día comprenderán cuando está preparándolos justamente para su ida. Y preparándolos a su ida por lo que iba a enviar que era el Espíritu Santo. Entonces dice, ese día comprenderán que yo estoy en el Padre. El Padre está en mí y yo en vosotros. Tener la certeza de que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Él está dentro de nosotros. Solo que hay que dejarlo que Él actúe en nosotros. El Padre canta la mesa. Siempre lo repetimos aquí en el programa. Decía que ahora es el Cardenal canta la mesa. Dice, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios deje de ser ese preso de luz en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él está dentro de nosotros. Y si nosotros no te lo permitimos, recordemos siempre que Dios respeta nuestra libertad. Que si nosotros no dejamos actuar el Espíritu de Dios, pues Él no va a actuar en nosotros. Entonces, por eso tenemos que tener esa experiencia de Espíritu Santo. El creer realmente que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros que somos templo y morada de Dios. En cada uno habita el Espíritu de Dios. Tomen nota, mis queridos hermanos, que el capítulo 8 de Romanos tiene muchísimo que nosotros leer, releer. Y creer. Y acajar. Es importante creer, porque uno puede muchas veces leer, pero si no cree, pues no. También pedir al Espíritu Santo que Él, que nos introduce en la verdad, nos introduzca en esta gran verdad de sabernos. Esos hijos muy queridos de Dios, esos hijos muy amados de Dios, esos en los cuales mora el Espíritu de Dios, para que nosotros vivamos según el Espíritu de Dios, según la verdad, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes. Radio Natividad, cada día más cerca de ti. Quédate con lo bueno, quédate con Natividad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Yo les voy a decir por experiencia de las cosas que le salen a uno de la boca, que pueden dañarle a uno. Oigan, cuídese, por favor, ustedes y yo tenemos que cuidar de lo que sale de la boca, porque no daña lo que entra, sino lo que sale de la boca. En un mundo dado de rabia, nosotros somos capaces de proclamar cosas horribles. ¿Por qué? Porque tenemos rabia, molestos estamos, no nos gusta, no tenemos razón. Bueno, se nos sale, se nos salió, Dios mío. Imagínese usted cuando tuvo una vajilla, una cosa de esas muy valiosa, que a usted se le cayó. Usted no quiso que se le cayera, pero se le cayó. ¿Y qué sucede? Va a recoger los vidrios. Va a unir los vidrios. No, no puede. Ya se quebró. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos, sale de nuestra boca cosas que nos hace daño, porque el pecado, el pago del pecado es la muerte. Por eso traemos muerte. ¿Cómo vamos a bendecir a nuestros hijos? Cuidado con esa bendición que tú tienes que dar. Dios te bendiga. Oye, esa bendición la das tú desde el corazón, porque tú amas a ese hijo, amas a esa hija, a ese nieto, a esa nieta, uy, Dios mío, Señor, esa bendición que nosotros tenemos que tener preparados para los bisnietos, Dios mío, Señor Jesús, ¿cómo vamos a hacer? Entonces dice aquí, pero si Cristo vive en ustedes, versículo 10, Romanos 8, 10, ojalá que nosotros leamos y releamos y releer y releer y releer capítulo 8 para que nosotros podamos saber cómo es que tenemos que comportarnos. Mire, mire lo que dice aquí en el versículo 10, 8, 10. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu, el Espíritu con minúscula es el Espíritu suyo. El Espíritu vive porque Dios le ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte. Mira esto, que está tan bello, mire. Versículo 10. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, el Espíritu vive, el Espíritu con minúscula, ¿no? El Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo está destinado a la muerte por causa del pecado. Y el versículo 11 dice, con mayúscula, Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, dará nueva vida a sus cuerpos mortales. Nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Ahora usted va a entender por qué dices tú, rejuvenecidos como las águilas. Caminaré y no me cansaré, correré y no me fatigaré. Esa manifestación sobrenatural de que usted comienza a tener unos ojos brillantes, un rostro juvenil, un rostro, ¿cómo se llama?, rejuvenecido. Una alegría natural, una nueva actitud, una manera de ver las cosas de otra manera. Ya no me contaminan las influencias, los mensajes, esos mensajes que yo sinceramente los borro porque me hacen daño. Yo no voy a comenzar a leer eso porque me hace daño. Yo voy a comenzar a tener una manera diferente de pensar. Voy a marcar diferencia porque tengo dominio de mí mismo. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros, Isidramentes? Nos da frutos y entre los frutos del Espíritu tenemos ese dominio de nosotros mismos. O sea, la capacidad de no darnos llevar por nuestras propias inclinaciones pecadoras, sino con ese temor a Dios vivir de acuerdo al plan y a la voluntad de nuestro Dios. Por eso, guiados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Por eso, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es aquí que todas son hechas nuevas. El Señor, por su Espíritu, hace de cada uno de nosotros una creación nueva. Recordemos que el Espíritu Santo es el que crea y recrea, hace de nosotros una nueva creación. Y cuando somos criaturas nuevas, cuando somos creación nueva de Dios, es otra cosa. Por eso, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es aquí que todas son hechas nuevas. Y el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros nueva vida. Por eso ese canto tan hermoso que dice, Tengo una vida nueva en el Señor, tengo una vida nueva. Mi corazón de piedra lo cambió, mi corazón de piedra. Ahora tengo hambre del Señor, ahora tengo hambre. Mi corazón de piedra lo cambió por corazón de carne. Por eso, porque Él nos da un nuevo, una nueva manera de vivir. Cambia nuestro corazón endurecido, nuestro corazón de piedra, y lo transforma en ese corazón de carne, ese corazón sensible ante la mirada de Dios, ese corazón sensible ante un Dios que nos habla, ante un Dios que nos instruye y aún nos instruye cuando estamos dormidos, un Dios que va haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Porque el Señor, la obra que Él empezó en cada uno de nosotros, solo Él la lleva a feliz término. Por eso, dejarnos guiar y conducir por el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, Él mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. O sea, cómo poder pedirle al Señor que nos dé esa certeza de que somos, por eso cuando el Señor nos dice son templos vivos del Espíritu Santo, templos, casa de Dios, casa espiritual, en nosotros vive, y somos templo y morada de nuestro Dios por su Espíritu. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a las inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu, Espíritu Santo, hacen ustedes morir, esas inclinaciones vivirán. O sea, ¿quién viene a hacer esa obra en cada uno de nosotros? El Espíritu de Dios. Por eso tenemos que dejarlo actuar para que Él, dice, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. O sea, las inclinaciones de la carne. Pero si por medio del Espíritu, en mayúsculas, Espíritu Santo, hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Y por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre, diciéndole a Dios, Abba, Padre, Padre mío, Padre. Ese Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. Ese Padre que nos creó a imagen y semejanza a Suya. Ese Padre que nos amó y nos ama con amor eterno, que ha dado su vida a través de su Hijo Jesucristo, porque ha sido la mayor manifestación del amor de Dios habernos entregado a su Hijo único Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en el crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Pues somos hijos. También tendremos parte en la herencia que Dios nos ha permitido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Calabra de Dios. Qué hermoso este capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Siempre nos preguntan, ¿qué capítulo están leyendo? ¿Cuál es el texto que están compartiendo? Estamos compartiendo el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. Espíritu con minúscula. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. A tener miedo. A tener miedo. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. O sea, ya no se van a... Esas expresiones se acaban cuando tú tienes... Se deja guiar por el Espíritu Santo que te convence y que te hace sentir y experimentar la alegría de la jerarquía que tienes. Y el enemigo no podrá robar. Porque el enemigo viene a robar, matar y destruir. A eso viene el enemigo. Cuando tienes un pensamiento de esos horribles, tienes que estar en esa dimensión de poder nosotros proclamar esa oración que tiene tanto poder. Cuando tú dices Padre Nuestro, cuando tú te haces como niño para decir y recordar su primera comunión que aprendió a decir Padre Nuestro que estás en el cielo. Cuando tú le dijiste a tu mamá, llámese mamá la oración del Padre Nuestro, me la sé toda. A ver, dígala mi amor, dígala. Ahí en la cocina tú sabes, arreglando y de una vez la mamá tiene tiempo para atender a su niño. A ver, dígala mi amor. Y dígala y si empieza el niño con ese orgullo de decir su Padre Nuestro y lo termina todo. Y entonces le da un abrazo y le dice, Uy, tú sí sabes cosas. Y le alienta, le anima la fe. Pero no tenemos tiempo para los niños y entonces, quítate día y que estoy ocupada. Tíquite y no sé qué y no sé qué más. Ahorita no. Y eso es después cuando vamos a rezar el rosario. Y le dijo mi mamá y le jarta la perra. Dios mío, Señor Jesús, nosotros tenemos que estar, por eso necesitamos estar en el dominio de nosotros mismos, para tener dominio de nosotros mismos y aprovechar cualquier momentico para alentar la fe de ese niño que está preparándose para ser el hombre de mañana con fe que aprendió de su casa, que salió de su casa con esa catequesis que solamente la pueden dar la mamá. Por eso la mamá tiene mucho que ver en la fe para los hijos. Uy, Dios mío, Señor. Bueno, el papá también, lo lógico, pero porque es precisamente el sacerdote de la iglesia doméstica, de la iglesia doméstica. Pero para eso tenemos que tener un testimonio muy bueno para poder nosotros tener poder de convocatoria. Imagínese cuando tú dices, vamos a rezar el rosario y todo el mundo dice con alegría, ¡ay, sí, papá, vamos a rezar el rosario! ¿Por qué? Porque hay poder de convocatoria y no han oído esos niños gritos, ni portazos, ni miedos, ni angustias, ni desesperaciones, sino que hay alegría y esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios, es el poder de Dios, el poder espiritual, que es esa gracia. Por eso necesitamos tomar conciencia, porque en todos nosotros está la gracia y el poder del Espíritu Santo. Ese ha sido el don, el regalo que Dios nos ha dado a nosotros por el bautismo, ¿verdad? En todos está, pero es que lo importante es que nosotros lo dejemos actuar en cada una de nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo el que guía y conduzca cada uno de nuestros pasos, que sea el Espíritu Santo el que nos inspire cada momento, que sea el Espíritu Santo porque es que la función es tan importante lo que es la forma de actuar el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, que Él es el que tiene esa gracia tan extraordinaria de convencernos a nosotros de que somos pecadores, no somos tan buenos como muchas veces nosotros hemos pensado, no, somos pecadores, pero el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es nuestro mayor pecado? No creer en Jesucristo, no creer en la salvación, no creer en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, no creer en la muerte de Jesús que vino a traernos vida y vida en abundancia, no creer en el poder y la eficacia de la sangre de Cristo porque es la sangre de Cristo Jesús el que ha venido a pagar por nuestro pecado, el pecado ha sido cancelado, pero nosotros tenemos que creerlo, creerlo porque lo podemos saber, pero creerlo y saber lo que Dios ha hecho por nosotros, por su puro amor y su infinito amor, no hay otro, no es porque seamos nosotros buenos, no hay uno solo bueno, sino es el infinito amor de Dios que nos amó hasta el extremo de entregar a su Hijo por nosotros. Mira esto tan hermoso, Dios mío, cuando tú estás en esa onda del Espíritu, mira lo que tienes, mira esto, es que Dios mío, Romanos 8, no se le olvide leerlo y releerlo y releerlo y releerlo. Morarlo y creerlo. Sí señor, estar en esa dimensión para nosotros entender y comprender. Mira esto, versículo 18, ¿dónde piensas? Oiga, es la pregunta, ¿dónde piensas pasar la eternidad? ¿Dónde piensas pasar la eternidad? Dice aquí, en el versículo 8, 18, capítulo Romanos 8, 18, dice, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada. Atención, atención, mira esto tan bello, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada, si lo comparamos con la gloria que habremos de ver después. Calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo he de caminar. Uy, señor Jesús, por eso la locura de nosotros y el gran deseo que tenemos de poder nosotros nuevamente volver a esa convocatoria de las personas que le evangelizamos y le llevamos a esa experiencia del hombre nuevo, ¿cuál es el hombre nuevo? Ese hombre que se vuelve a Dios por una predicación, que se vuelve a Dios por un retiro, que vuelve a Dios porque estaba equivocado, que creía que no tenía esperanza para nada y Dios en su inmensa amor le habla a través de quienes, pues de unos servidores que se atreven a decir, yo estaba en estas condiciones, pero ahora, después de que conocí al Señor, yo soy un hombre nuevo, sí Señor, considero que los sufrimientos del tiempo presente, dice 8.18, Romanos 8.18, si lo comparamos con la gloria que habremos de ver después, la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esquelabitud y la destrucción para alcanzar la gloria, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto y no solo ella sufre, sino también nosotros que ya tenemos el espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios con la cual será liberado nuestros cuerpos. Con esta esperanza hemos sido salvados, solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues quien espera lo que ya está viendo, ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. Ay, es que tal sigue. Y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. De igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el espíritu mismo ruega a Dios, el espíritu mismo, el espíritu santo, ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarlo con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe qué es lo que el espíritu quiere decir porque el espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. no, 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 Qué riqueza, de verdad, qué riqueza. Por eso de verdad que el Papa Francisco invitaba a las parroquias, invitaba a todos los barrios, todos los sitios, la iglesia, a tener esta experiencia de estos seminarios de vida en el espíritu, esta experiencia que nos hace, que nos hace de verdad, porque todo esto, o sea, es la gran realidad, pero si nosotros no tomamos conciencia, pues no vamos a disfrutar de este regalo dado por Dios porque es importante que nosotros sepamos, o sea, cuántas personas se quedan sorprendidas cuando se está dando ese retiro del gran amor de Dios que tiene por cada uno de ellos. No, eso no lo pueden entender. Que Dios me ama tal como yo soy, que me ama porque soy su hijo, no, eso no lo pueden entender. Y no podemos entender cuando tenemos un trauma con nuestro papá, cómo le vamos a decir a una persona que Dios le ama como un padre y si lo que, de padre, de papá, lo que ha tenido es un patán que le dio patadas y lo maltrató y lo humilló. Ay, Dios mío, lo que hay es un dolor muy grande en esa persona y no puede tener una imagen perfecta de que Dios es padre. Esa imagen no la puede contrarre, no la puede entender ni la puede comprender. Pero cuando es sanado del alma, desactivado ese dolor y perdonado esa situación y hace, y sabe que ese papá también fue maltratado por otro papá, o sea, el pecado de generación en generación, entonces vamos a entender y vamos a dar y vamos a perdonar y vamos a entender que Dios es un padre amoroso, tierno, como lo que estaba compartiendo justamente porque el Papa Francisco estaba animando justamente a la iglesia porque es la iglesia universal animándola justamente esta experiencia de los seminarios de vida en el espíritu porque es que la primera, o sea, la primera sorpresa que encontramos cuando vamos a, tenemos esta experiencia es sabernos hijos de Dios, saber que Dios nos dice yo te amo, eres de gran valor y yo te aprecio, o sea, y eso nos lo dice el Señor a todos y cuánto nosotros, de nosotros nos hemos sentido despreciados, que no tenemos valor, que no servimos para nada porque no lo han hecho saber y nos han dicho en nuestra casa, en los seres más queridos de uno, papá y mamá, de pronto nos dijeron eso, tú no vales nada, tú no sirves para nada y sin embargo, tú siempre sales mal, entonces encontrarnos justamente con esta gran verdad de saber que Dios nos dice yo te amo, eres de gran valor y yo te aprecio, puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas y si eso sucediese yo nunca te dejaré ni te abandonaré, uy, es una sorpresa muy grande que se encuentre una persona que por primera vez escucha esto y luego entonces viene la otra enseñanza donde nos hace, nosotros sabemos que lo único que nos ha separado y apartado del amor de Dios es el pecado porque nadie está libre justamente de pecado, nadie es bueno, solo hay uno bueno y es el Señor nos dice el Señor en su palabra, entonces sabernos que somos pecadores que hemos ofendido a Dios con nuestros pensamientos, palabras, obras y deseos que hemos hecho lo que a Dios no le agrada, que el pecado ha sido una brecha que se ha abierto entre Dios y nosotros, nuestro pecado nos ha separado de Dios, pero luego viene la otra enseñanza para decirnos y mostrarnos el gran amor, la gran bondad y la gran misericordia de nuestro Dios que nos dio a su Hijo, que envió a su Hijo de tal manera, amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga la vida eterna, entonces saber que tenemos solución, que lo que tenemos que es creer, recibir al Señor en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador personal, entregarle nuestra vida al Señor y recibir la que él nos está ofreciendo y encontrarnos justamente con la persona de Jesucristo que él se hace en contradizo y viene a cambiar y transformar cada uno de nuestras vidas, la invitación a la fe, saber que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual esté la salvación sino en la persona de Cristo Jesús, que tenemos que creerle a Dios, creerle que él hizo esa obra grande y maravillosa, lo que él había prometido desde toda la eternidad, lo que él nos había ofrecido desde siempre, entonces nos encontramos justamente con esta gran realidad de la entrega de su Hijo único Jesucristo, por eso de la carta a los Efesios nos viene a decir el Señor, por haber recibido el mensaje de la verdad ustedes han sido sellados con el sello del Espíritu Santo como cosa y posesión de Dios, son sorpresas que nos vamos llevando justamente cuando vamos recibiendo y cuando se va desarrollando ese retiro en oración, cantos, alabanza, testimonios, o sea es una experiencia muy hermosa, por eso de verdad que el Señor nos permita nuevamente volver a que bueno pase toda esta pandemia para continuar con ese trabajo tan apasionante como es la evangelización a través de estos retiros que es lo que se va desarrollando a lo largo, por lo general se hace en un fin de semana, a veces se hace semanal o sea un día una charla cada día de la semana por lo general en las parroquias, pero hay que hacerlo porque el pueblo de Dios necesita despertar justamente a la fe y encontrarse con el Señor que es el que va a cambiar y transformar su vida, luego mostrarle al pueblo de Dios que tanto es el amor del Señor por cada uno de nosotros que nos amó y nos amó hasta el extremo que nos dejó en nuestra iglesia el gran regalo de la Eucaristía, el gran regalo de la confesión para nosotros apartarnos del pecado y confesar nuestro pecado, apartarnos de él, no volver atrás sino confiar plenamente con lo que el Señor nos está mostrando para luego recibir un momento hacer conciencia porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros pero necesitamos hacer conciencia de que ese Espíritu mora y está dentro de cada uno de nosotros y es lo que el Espíritu Santo viene a realizar, ¿verdad? a tomarnos justamente y hacernos que tomemos conciencia de esta gran verdad en cada uno de nuestros corazones. Por eso necesitamos mis queridos hermanos y amigos que están escuchando en este momento de Radio Natividad necesitamos urgentemente entender que ningún esclavo puede hacer libre a otro esclavo. Ningún, imagínense una persona con miedo ¿cómo puede transmitir un mensaje que necesitamos nosotros tenerlo cuando hemos sido liberados del pasado para vivir el presente con la libertad de Hijo de Dios, con la jerarquía de Hijo de Dios? Ningún ciego puede guiar a otro ciego porque los dos se van al abismo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros entender? Que esta evangelización es precisamente cuando tenemos la oportunidad de darle permiso a nuestro Señor Jesucristo para que el Señor que nos ha dicho nada puede nacer sin mí y que yo pueda decirle sí, Señor, tienes razón, yo te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo sino tú en mí y que yo pueda decir con toda la fuerza y el poder del Espíritu Santo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado ni siquiera pensado es que no nos podemos imaginar lo que el Espíritu Santo puede hacer en ese hombre nuevo ¿cuál es ese hombre nuevo? ese hombre que deja de ser por eso decimos aquí en este programa de fiesta en el cielo porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos a ver tenemos un invitado muy especial muy carismático ¿por qué no? vamos a escucharlo con muchísima atención y mucho cariño porque justamente nos va a hablar de lo que hemos estado hablando así que adelante a este invitado ese invitado especial y hablando de dispensadores de la gracia les pido a todos y a cada uno que como parte de la corriente de gracia de la renovación carismática organizen seminarios de vida en el espíritu en sus parroquias seminarios escuelas en los barrios para compartir el bautismo en el espíritu es la catequesis es la catequesis para que se produzca por obra del espíritu santo el encuentro personal con Jesús que nos cambia la vida y se los hablo de experiencia cuando yo comencé a conocer el movimiento carismático esta corriente de gracia era curita joven y me daba mucha rabia mucha rabia me parecía que todos tenían algo en la cabeza y una día y una vez en un sermón hablando del espíritu santo dije que hoy día algunos cristianos convierten el espíritu santo en una escola dosamba pasaron los años y me di cuenta cuán equivocado estaba una gracia una gracia aleluya gloria a dios como bueno eso es lo que nosotros necesitamos prepararnos porque dios nos va a dar la oportunidad y esa oportunidad vamos a no no la vamos a despreciar de poder llevar a muchas personas a esa experiencia del espíritu santo porque el espíritu de dios nos da nueva vida vida en el espíritu y es la que hace que nosotros tengamos ese encuentro con el señor el papá lo está diciendo bien clarito el espíritu santo es el que hace que nosotros tengamos ese encuentro personal con el señor que es el que va a transformar cada una de nuestras vidas por eso de verdad de verdad después que se vive esta experiencia nuestra vida a partir de ese momento es otra cosa grande y maravillosa bueno nosotros tenemos por ahí alguien muy importante que quiere que tenemos que glorificar al señor un par de un día como hoy nacen un par de muchachas sí unas morochas Alejandra y Dayana Alejandra a ver este ahora con el cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños para Alejandra y Dayana que están este par de morochas que están cumpliendo hoy años un día como hoy nacieron que bendición y bueno y bendito sea Dios Alejandra de Magallanes y su hermana Dayana así que un saludo muy especial para ellos desde aquí para ellas desde aquí desde Radio Natividad sí señor sí señor eso es para ti Alejandra y para tu hermanita por supuesto Dayana bueno también tenemos otro cumpleañero a Rodrigo un hermano nuestro de la Fundación Ver Vivida un saludo muy especial para nuestro hermano Rodrigo así que hoy ayer estuvo de cumpleaños hoy lo queremos felicitar aquí desde Radio Natividad también tenemos por aquí en la parte del Torbe el señor Gerson Gregorio niño Sayago también de cumpleaños también de cumpleaños buenos cumpleañeros en este día a ver Jorge Sayago Jorge Sayago de allá de la de la comunidad este bueno feliz de amanecer por favor felicitar la colina del Torbe en el día de hoy 20 de septiembre desearle salud y todo poderoso dice cumpleaños Gerson Gregorio niño Sayago dice muchos años de vida al señor Gerson Gregorio niño Sayago felicitaciones que hacer llegar especialmente de su hija Gracie su madre y él y sus hermanos ay pero mire tú sabes quién está cumpliendo años Wilmer también está cumpliendo ay gloria a Dios bendito sea Dios también está cumpliendo años felicitaciones para nuestro hermano a ver ese mariachi ahí no hombre ajay ese para ti Wilmer también bendito sea Dios eso lo bendiga cada vez que lo queremos mucho de la fundación 3 a ver Wilmer Las Morochas Alejandra y Rodrigo también cumpliendo años Rodrigo felicitaciones que se les bendiga gloria a Dios bendito sea Dios bueno se nos fue el tiempo si de verdad que cuando se pasa tan rápido así que le damos gracias al señor por el programa de hoy será hasta el próximo cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes que el señor les bendiga y nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministra ahora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidra Abraham en buena música nos vamos escuchando Radio Natividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo